bendiciones para todos bienvenidos a un nuevo vídeo de los últimos acontecimientos que le están dando la vuelta al mundo yo te invito para que te suscribas le des like comentes y te quedes con nosotros hasta el final del vídeo seguimos con más noticias parlamento europeo discutirá por tercera vez este año la situación de los derechos humanos en cuba el eurodiputado josé ramón bausa impulsa nuevos análisis sobre la represión en cuba en el plano del parlamento europeo defender la libertad en cuba y nicaragua es un deber para todos los demócratas europeos la próxima semana volverá a exigir en el parlamento europeo sanciones contra el régimen de ortega y murillo y la liberación inmediata de todos los presos políticos en cuba tras su reclamo el parlamento europeo debatirá nuevamente de urgencia y por tercera vez en este año la situación de los derechos humanos en cuba de acuerdo con radio televisión marty al aprobarse este miércoles la inclusión del tema en la agenda del 16 de diciembre se dan por seguro los apoyos del partido popular europeo y de los conservadores y reformistas europeos que suman la mayoría absoluta de la cámara ramón bausa renovar europa dijo que la eurocámara analizará el jueves 16 de diciembre los casos de los presos políticos josé daniel ferrer aymara nieto michael castillo luis roble félix navarro y luis manuel otero alcántara entre otros según reportó marty noticias en declaraciones a ese medio el eurodiputado explicó era imperativo que el parlamento europeo se pronuncie sobre la situación de josé daniel ferrer y de los presos políticos en cuba que es absolutamente insostenible europa no puede consentir que estos actos criminales se sigan produciendo con total impunidad dijo también el político que además señaló esto sólo se consigue con presión constante al alto representante josé borre y también a los gobiernos europeos como el de pedro sánchez que están permitiendo con su connivencia que estos atropellos se sigan cometiendo día a día mirando hacia otro lado deja tu opinión en la caja de comentarios suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te mantengas informado